Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Esta mañana de miércoles ya estamos listos con el reporte meteorológico. Demos inicio a la imagen de satélite. Les comento, continuarán las lluvias en gran parte del país. Esto es debido a un canal de baja presión que se localiza sobre el interior de la República Mexicana. En combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, estará desarrollando lluvias acompañadas por actividad eléctrica principalmente sobre el noroeste, el occidente y parte de la mesa central y también el oriente del territorio nacional. Además, les comento que la onda tropical número 23 se localiza sobre las costas de Jalisco y Colima, incrementando las lluvias en dichas entidades y la onda tropical número 24, esta se localiza sobre las costas de Veracruz, estará provocando lluvias fuertes acompañadas también por actividad eléctrica sobre el sureste del territorio nacional. Acompáñenme a conocer las temperaturas en puntos importantes del país. Tuxtla Gutiérrez registra 18 grados con una condición de cielo despejado. Mientras tanto, sobre Acapulco 26 grados, sobre Ciudad de México, mañana totalmente soleada con 14 grados, en Monterrey 22, en Tepic 20 grados, en Durango 12, sobre Hermosillo 27 con una condición de cielo totalmente soleado. Mientras tanto, en Los Cabos el registro está indicando 26 grados. Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado. Están variando de la siguiente manera. 25 grados para Navojoa, 26 para Ciudad Obregón, 27 para Hermosillo y 28 para Guaymas. Las condiciones de cielo prevalecen mayormente soleado en lo largo y ancho del estado. El extendido para los próximos cinco días nos indica para Navojoa precipitaciones para los próximos dos días y temperaturas máximas que están alcanzando hasta los 40 grados. Ya sobre Ciudad Obregón las temperaturas mínimas descenderán a los 22 grados y también continuarán las precipitaciones para los próximos dos días. Mientras tanto, sobre Guaymas, temperaturas máximas que están alcanzando registros de 37 grados y mínimas que están descendiendo a los 25. Sobre nuestra capital, condiciones de cielo parcialmente nublado para los próximos cinco días, temperaturas máximas que estarán rebasando los 40 grados. Ahora pasemos a conocer nuestra fase lunar para los próximos días. Hasta este momento se encuentra en luna llena la salida de la luna a las 23 con 45 minutos y la puesta a la luna a las 13 con 30. La salida del sol a las 5 con 58 y la puesta del sol a las 18 con 54 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, espero que tengan un feliz miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!